Dijifo 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 Con el amor, siempre te quiero cantar con tu voz Con el amor, los sueños de teña se van a cumplir Si tú no deseas ver volar, solo te debes encontrar Mucho de ti es sin ti, te voy a contar conmigo Con el amor, los sueños de teña se van a cumplir Si tú quieres ver no estás, sin ti, te voy a contar conmigo ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh!